Es encargado de la sección Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es docente de Arte y Estética en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort Uruguay. Adelante, Diego. Hola, bueno, un poco el trabajo este surgió a partir del centenario justamente de Ponting y también porque creo que existen vinculaciones temporales porque a la vez que sucede esta tragedia que fue la tragedia de Scott, a los 60 años se va a dar en Uruguay la tragedia de los Andes, que tuvo un impacto realmente muy importante y que en el caso concreto de este trabajo de Ponting nos vamos a centrar más bien en el trabajo este, ¿verdad? El caso de cómo se podía buscar un interés en la Antártida, vemos que la proximidad de nuestro país, así como de los vecinos, que incluso por ejemplo el caso de Chile o el caso de Argentina reclaman su territorio antártico, el Uruguay mantiene una base todo el año, que es una situación singular en relación al tamaño del país también, pero bueno, interesante también como plataforma de estudio. La Antártida, a partir del mediado del siglo XVIII, en el caso del viaje de Cook, es que la Antártida como un continente helado tiene un centro de interés, sobre todo por diferentes vertientes, o sea, por el lado de lo que puede llegar a ser el interés del Imperio Británico de conquistar, piensen que también al principio del siglo XX había una percepción quizás de que casi todo el mundo estaba conquistado, este territorio que quedaba allí por conquistar, de alguna manera transmitía la posibilidad de plantar una bandera, sobre todo en la conquista del Polo Sur a la que no se había llegado. Es decir, hay múltiples razones, tanto sea la obtención de esas materias primas, generar posibilidades también de conseguir para el Imperio esas oportunidades, y relación también con la propia imagen de lo que podía ser el Imperio Británico. Pero se juntan diferentes propósitos, porque desde luego el afán de investigación es un factor importante de lo que puede existir aquí, y que vemos que ese interés por lo que puede ser la narrativa en el siglo XIX se conecta bien con este propósito, y la búsqueda de no solamente en el registro de las experiencias, de las aventuras, sino también un registro visual de esas expediciones. Esas expediciones tenían también, por supuesto, diferentes propósitos, entre ellos también el recabar material para después ser litografiado y vendido, primero pasando por Acuarela, y ser litografiado y vendido en álbumes para, de alguna manera, rescatar la inversión de lo que podía ser la expedición. Hay casos donde hay expediciones famosas, donde hay registro visual, y que vemos, por ejemplo, la intención de la rareza de las imágenes que luego eran litografiadas, como puede ser esta de la expedición de Brambila, de la expedición de Malespina, digo, y los dibujos de Brambila. O, por ejemplo, también algunas que podían ser más de interés antropológico, como estas señoras de Montevideo, en el paso por aquí, algunas que realmente sorprendían cómo era el procedimiento de los mataderos, donde ven que a la derecha, por ejemplo, se pueden ver los niños, a ver, sí, para marcar esto, se pueden ver los niños que participaban, a la vez los cerdos que comían lo que quedaba. Todo esto realmente era de interés especial para los viajeros. En el caso concreto de la Antártida, vamos a ver que en el barco, en el Eribas, que el registro litográfico va a ser a cargo de Ross, la parte de fotografía antártica va a surgir un poco con el Challenger, donde, por supuesto, para los ojos europeos, lo que más interés revestía eran los icebergs, y además algunas especies marinas que habían podido registrar que eran desconocidas. Ven otra litografía del Challenger, pero hay varias expediciones que no podemos detenernos, pero en el Bélgica también, era también una expedición belga a finales del siglo XIX, en la que vemos también el barco atrapado en el hielo y algunas instancias interesantes que merecían registrarse. La del Dandí, piensen, por ejemplo, que los balleneros eran los empresarios más interesados en la conquista de la Antártida. De hecho, el viaje de muchos de estos barcos eran especialmente barcos balleneros. Y el Capitán Scott, en la exposición esta del Terranova, va a tener una experiencia previa en el Discovery en 1901, donde había llevado un ingeniero como fotógrafo, Skelton, y el gobierno británico también, por todas las razones que habíamos expuesto, interesado en invertir en este tipo de expediciones. Además de los sponsors privados, que vamos a ver después en algunas fotos, como están presentes, y esta preparación va a ser disparada por el hecho de un telegrama que va a recibir desde la isla de Madeira, de Amundsen, también el propio Scott, que va a ser una provocación, porque Amundsen tenía interés en llegar al Polo Norte, llega tarde, y entonces dice, bueno, le voy a ganar a Scott, que sabía que tenía esas intenciones, para apresurarse y llegar primero. Esto, por supuesto, dispara el hecho de que Scott salga disparando en el Terranova, que llegue a la Antártida a finales de 1910, y que, sobre todo, además de incluir en su expedición, porque ahí podemos ver el interés de investigación, pero también el interés de justificación, de legitimación del imperio británico, de llegar a la Antártida con una expedición científica. Así que va a juntar desde meteorólogos que podían venir de la India, gente de las Antillas, gente de diferentes partes del imperio, de Australia, meteorólogos, geólogos, biólogos. Entonces, realmente conforma un grupo de élite entre los que está Herbert Ponting para fotografiar precisamente buscando a alguien profesional. En una fotografía profesional, ahí tenemos a Scott, realmente como un caballero británico del imperio, que lo veremos en diferentes situaciones bastante peores. Aquí, en la salida, también, digamos, con ese empaque de caballero británico, junto a su esposa Kathleen, que era una escultora conocida. Y también va a salir con Ponting, que era un hombre que, bueno, era de Salisbury, pero había trabajado, porque la familia trabajaba en un banco en Liverpool, había emigrado a Estados Unidos, había tenido un emprendimiento en California que fracasa en 1900, se dedica a la fotografía, sobre todo después se va a concentrar en la fotografía estereoscópica en la casa de Underwood, y se va posteriormente a inclinar por lo que es la corresponsal de guerra, en dos guerras muy interesantes, digamos, en la hispano-norteamericana, donde se va a sentar en Manila, y en la guerra de Rusia y Japón, donde va a hacer unas fotografías espectaculares, por las que a lo mejor es menos conocido, porque su actividad se concentró el resto de su vida sobre el Terranova. Pero antes de partir, el Terranova publica justamente estas fotos en Lotus Land, y que vemos la impronta que le va a dar a la imagen, la impronta que se va a relacionar con lo que es el pintoresquismo inglés, con lo que es justamente esa vertiente romántica, un poco de la estética de lo sublime, próxima, por ejemplo, a la estética de William Turner, en cómo poder abordar el paisaje. Ahí tenemos un ponting, ahí ya más vestido de expedicionario, y algunas de las fotografías de In Lotus Land, también el trabajo estereoscópico que va a hacer en Asia. También para Ponting fue una gran oportunidad, porque nunca había tocado una cámara para filmar, y entonces lleva justamente dos cámaras para llevar a cabo este procedimiento. Es muy interesante lo que se arriesga para buscar encuadres a veces insólitos, por ejemplo, en este caso, una tempestad, o puede haber, esto es un dibujo que se hizo en el Museo de Historia Natural de Londres, posteriormente, pero se encuentra en una situación en la que se ve asediado por ocho ballenas que tiene que andar saltando, porque justamente ahí registra lo que cuenta. Lo cuenta Scott, o sea, que no es una especie como de medalla que se otorgó él. Entonces ven aquí, por ejemplo, para filmar, a veces posiciones un poco insólitas, o por ejemplo, en este trineo motorizado para llevar todo el equipo. Aquí vemos con esos guantes que le impedían casi poder accionar el disparador, pero el problema era el congelamiento. Esto era realmente dramático, al punto que en algún momento, sin querer, arrima, por ejemplo, la lengua a la máquina, le queda pegada la lengua a la máquina y deja pedazos de piel de la lengua porque era imposible sacarla. Ven, por ejemplo, como el congelamiento, en el caso del doctor Atkinson, que era otro científico que iba en la exposición, el estado, es una foto de Ponting, el estado en que le quedó la mano por el congelamiento. Aquí Ponting en la cabaña antártica, que era el lugar donde se había armado justamente su cuarto oscuro. Ven el trabajo del manejo de la luz, que hace, es un trabajo muy interesante en estos trabajos de contraluz o trabajos donde hay una fuente de luz y cómo incide después sobre los elementos con las sombras. Entonces, Ponting va a volver después de unos meses y va a llevar estos 1.700 negativos. La técnica que va a utilizar es los papeles emulsionados en bromuro de plata. Luego, la impresión al carbón, aunque él prefería la impresión en placa de vidrio. Ahí vemos, por ejemplo, el caso sobre el papel color, la impresión al carbón. Y otra de las cosas que caracterizó a Ponting el resto de su vida era los shows de diapositivas. Entretenía a la gente mostrándole justamente su experiencia en Oriente. Esto lo va a seguir practicando después en el regreso a Inglaterra. Pero eran parte del entretenimiento antártico en esas noches que no terminaban más. Aunque en realidad Ponting para trabajar a veces no dormía porque estaba desesperado para hacer las tomas más interesantes. Este era el tipo de imágenes de Oriente que pasaba. Vemos también la pianola como otro entretenimiento. Lo mismo que los detalles de las cosas. Se ha podido reconstruir muy bien todo el trabajo de Ponting el trabajo de la gente de la expedición a través de las imágenes de Ponting. Tenía grandes dificultades, por ejemplo, con las tempestades en el mar. Tenía que colgar el material. No conseguía agua para el revelado. Tenía como un tambor giratorio. Tenía que colocar las cámaras afuera también por la condensación del vapor. Es decir, todo el problema del congelamiento. A veces ha perdido una lente muy importante. Esta que después al final le va a regalar otra a Bausch & Lomb. Esta era la cámara con la que había trabajado. La relación con la acuarela. Es decir, él tenía como una desesperación en poder llegar a registrar los colores que el doctor Wilson que vimos la... Por ejemplo, creo que no me acuerdo si la había mencionado, pero de cualquier manera él trabajaba en acuarela y vemos que él no podía lograr los colores que lograba Wilson y era una interrelación porque Wilson también dibujaba fotos de Ponting. Entonces, era interesante esa interrelación que se va a dar entre ellos. Ahí ven algunas imágenes como, por ejemplo, esto en contraluz del Terranova o, por ejemplo, los papeles color o, por ejemplo, este fenómeno del Ice Blink que es un fenómeno de luz entre el horizonte y el cielo. Las imágenes en estos contrastes de luz son muy interesantes. Mismo, por ejemplo, en este caso de la ola rompiendo veo que me está amenazando el papel. Entonces, ven también el congelamiento del mar. Es decir, cómo logra fotografías de una calidad estética muy interesante tanto sea por lo que le interesaba el cielo los contrastes de luces y, sobre todo, el Eribos que era este volcán activo que él lo comparaba mucho con el Fuji en Japón. Esta es una de las fotografías de repente más interesantes por este el ojo de la gruta de hielo la entrada del ojo de la gruta de hielo y trata de buscar por ejemplo todo el trabajo de Great White South que se llama La obra de él que publica en el 21 cómo le interesaba justamente buscar estas tonalidades de colores como los reflejos de luz y me gustó un comentario que hace un crítico de The Guardian que lo compara con el ojo de un gigante. Es decir, todas estas estalactitas de hielo y cuanto más antiguos son los ventisqueros tienen además colores más interesantes. así que esta preocupación constante de los colores cambiantes de la gruta del azul de los turquesas realmente lo compara como si fueran realmente esas paredes tapizadas de joyas y que dice que fuera parecía realmente la cueva de Aladino. El interior esta también es una de las fotos más famosas de Ponti vemos ahí este efecto que tiene como delicuescente las estalactitas la fascinación que producía a esta gente todo lo que puede ser el iceberg y el fenómeno del hielo el trabajo con las dos cámaras que llevaba la reflex y también la size protar permanentemente su trabajo es pensar en cómo un poco yo creo que la frustración de no poder dar esos colores y si vemos la muralla de hielo vemos la relación que puede haber entre el hombre del trineo y justamente esa muralla de hielo que es fácil de entender ese encantamiento que podía tener las fotos realmente él pensaba que no le hacían justicia pero creo que realmente están muy interesantes en estas condiciones o la idea de instantaneidad el momento que justo es el desprendimiento del iceberg y vemos aquí por ejemplo el caso de los pingüinos los pingüinos era un fenómeno muy interesante para los europeos porque realmente hasta Wilson tenía la teoría un poco peregrina que el pingüino era un desconocimiento absoluto del pingüino de que era una especie de eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves es decir que para el europeo el pingüino era realmente un fenómeno extraño ni hablemos del pingüino emperador por ejemplo que realmente bueno sorprendía y él se dedicó mucho al tema de los pingüinos incluso recolectaron tres huevos de pingüinos para llevar al museo de historia natural ahí vemos los momentos el momento justo en que aparece la foca Wedel para abalanzarse sobre el agua o por ejemplo el momento de amamantar de la foca hay momentos que son culminantes que registra Ponting o por ejemplo el caso del scuba o las gaviotas de rapiña ven en el momento que le está robando justamente a los pingüinos y después la justificación propia de lo que puede ser una investigación científica al encontrar Glosopteris que es un arbusto del paleozoico llega a vincular por ejemplo o por lo menos a abonar la teoría de la unión de los continentes este es el equipo de Ponting vemos que está en muy buen estado recién llegado y ya cambia la situación luego de pasar por todas esas adversidades el mismo Scott vemos que da lugar como también para la ironía esta foto me parece muy interesante porque muestra un poco un poco el ambiente es decir aparecen todos reunidos en la escena la última escena de Scott en que el líder está en el medio a la izquierda se encuentran los retratos de los reyes autografiados los modales de los caballeros británicos educados en Eton en Oxford en Cambridge y además el vino en copa estaban en una archosa en una cabaña vemos también por ejemplo como los bombones delante los banderines detrás que tienen la bandera de Inglaterra y la bandera británica es decir que estarían connotando ese espíritu de camaradería ese espíritu que realmente definía un poco a la expedición ahí vemos a Scott en el momento justo que está escribiendo en el diario que es lo que dejó vemos imágenes por ejemplo de Atkinson en el laboratorio o de los geólogos es decir que va registrando los momentos que tienen que ver por ejemplo con la construcción de la cabaña o por ejemplo esta escena que podrá ser construida aparentemente en Inglaterra existía un dicho que esta fotografía es más posada que las de Ponting creo que es injusto porque si eran posadas parecen bastante naturales realmente esto tiene bastante espontaneidad en momentos por ejemplo como puede ser el corte de pelo o el cociendo las pieles o el momento de cocinar aquí esta es la parte donde lo diríamos aquí los chivos aquí aparecen los productos que estaban de los sponsors y también me interesa el trabajo de luz que va a hacer en este donde Mirce y Oates están cocinando para los perros miren que tiene una no sé yo la vinculo un poco con el tipo de pintura barroca en la que hay una fuente de luz que puede ser al estilo del tenebrismo de Caravaggio o el caso de George de la Tour ven por ejemplo ahí los porotos Heinz que era uno de los sponsors y tenía que aparecer necesariamente en la obra y otro de los suministros este Oates va a ser una de las grandes me parece una de las grandes figuras porque él se va a sacrificar se ve ya enfermo en el momento y va a retirarse y va a morir porque estaba realmente ya no me queda nada entonces ven algunas donde hay lugar para el humor este perro también había sido llevado por una corriente y traído al barco es decir Ponting tiene también una fascinación por lo que puede llegar a ser la parte ya no podemos ver nada de su de su película esta es la cámara que había utilizado es decir el filme este parte de las imágenes se van a enviar a Inglaterra va a volver va a volver Ellis va a armar The Great White Silence en el 24 que va a ser remasterizado y tuvo un premio por la remasterización en Europa por el British Film Institute que es muy importante lo voy a tener que pasar porque es imposible o sea que en esta parte de la trama ya el tramo final en el que encuentran por ejemplo que ya Amundsen descubrió 35 días antes el polo sur es decir esto lleva a una gran frustración en parte la entrega es por esto estos son los últimos días de Scott y el registro que va a dejar también en el diario es decir lo que tiene que ver con lo emocional ya voy a tratar de terminar porque no hay tiempo como para ver las citas pero si es interesante ver por ejemplo como todo tiene una vertiente lo que puede ver en lo político de propaganda del imperio aquí está el túmulo que se hizo después de 8 meses que los encontraron donde aparecen algunas hay algunas frases del diario creo que la cruz es interesante también tiene un poema de Tennyson sobre Ulises y lo que significa es forzarse buscar encontrar y no entregarse y después cómo se transforman en una especie de figura como un santo laico es decir cómo esto va a ser utilizado por el imperio para terminar porque ya no me queda tiempo yo creo que es muy el hecho de que el Titanic por ejemplo coincide en el mismo momento tiene un impacto sobre la sociedad muy importante y después las palabras del rey creo que indican un momento de la era eduardiana en la que realmente no hay grandes acontecimientos salvo la guerra de los Boer esto es realmente una narrativa que va creando un héroe es decir una construcción también además de ser una documentación es una construcción de un héroe que va a ser importante para mostrar como un héroe que sería una transposición de la nación británica en el sacrificio en el heroísmo y se va a utilizar la figura de Ponting no solo para la impresión de muchísimas postales sino además para mostrar las imágenes en el frente de Francia en 1915 para mostrar realmente cuál sería la significación de una figura heroica de esta bueno muchas gracias aplausos